Así es, John, de inmediato nos vamos a trasladar al Estado Sucre. Llega el presidente de la República, Nicolás Maduro, para seguir impulsando el motor agroalimentario. Vamos a ver las imágenes de la llegada del presidente a esta hora al Estado Sucre. Recordemos que hoy es el Día del Pescador. Y el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Luis José Marcano, colgó más temprano en su cuenta en Twitter precisamente este mensaje que el día de hoy se darían importantes anuncios en materia agroalimentaria. Uno de los motores que forma parte de los 14 motores que impulsa la agenda económica bolivariana por parte del presidente Nicolás Maduro. Y que en ese sentido se iban a estar dando importantes anuncios para los pescadores. Escuchemos. Efectivamente nos encontramos en el artillero marino de El Peñón, ubicado en la ciudad de Cumaná del Estado Sucre, donde acaba de ser su llegada el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con motivo de la celebración del Día del Pescador y la Pescadora Artesanal. El presidente está siendo acompañado por la primera combatiente de la nación, Cilia Flores, el ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, entre otras personalidades. En estos momentos el presidente va a realizar la inspección de la caravana de la sardina. Desde este artillero el mandatario nacional dará salida a la caravana de la sardina. En este viaje inicial se distribuirán un total de 42 toneladas de sardinas. Para esto serán utilizados 6 camiones cabas y cada uno cargará 7 toneladas. Esta caravana de la sardina se realiza con una inversión de 3.360.000 bolívares y generará un total de 12 empleos directos y 30 indirectos, beneficiando a más de 24.000 familias en todo el país. La caravana de la sardina ha sido organizada por el Poder Popular Pesquero, integrado por el Consejo Presidencial de Pescadores y Pescadoras, atendiendo el llamado formulado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la agenda económica bolivariana y con objetivo de llevar una sana alimentación al pueblo, con proteína animal de gran calidad nutricional y de amplio acceso. En estos momentos el presidente Nicolás Maduro está realizando la inspección de los camiones que trasladarán en la caravana de la sardina. Es importante recordar que la celebración del Día Nacional del Pescador y la Pescadora Artacional fue anunciada el 14 de marzo del 2010 por el comandante eterno Hugo Chávez, para reconocer la hermosa labor desarrollada por los trabajadores y trabajadoras de la pesca y la acuicultura, con el fin de visibilizar la labor que adelantan para consolidar la soberanía alimentaria del país. Bueno, buenas tardes, hermanos y hermanas pescadores de la patria, feliz día a todos ustedes. Hemos venido a esta jornada hermosa aquí en el Peñón, en esta esquina maravillosa del estado Sucre. Cumaná, saludo a Cumaná. Uno dice Cumaná y dice Antonio José de Sucre. Dice Cumaná y dice Andrés Eloy Blanco. Dice Cumaná y dice Pueblo. Bueno, bello, trabajador. Saludo a Cumaná y este pueblo hermoso, bello, alegre. Estamos aquí hoy. Atención Venezuela. Atención Venezuela, aquí está. Arranca la caravana de la sardina a recorrer los caminos de la patria. Aquí está la sardina pescando y forjando el futuro de la patria. Arranca la caravana hoy, 14 de marzo, Día del Pescador, hasta el 30 de noviembre de este año. 48 toneladas de sardina, 100 bolívares el kilo. Sardina buena, sabrosa, nutritiva y a buen precio, ¿verdad? Han ganado de meter un mordisco así. Los abuelos nuestros caribes se comían esto así, ¡am! Un solo mordisco. Sabrosa se ve esta sardina. La sardina changuey. A changuey, mira. Le dicen los cumones. Aquí van ministro de Pesca, los felicito, compañero almirante de la patria. Ministro, camarada, Ángel Belisario. Gobernador, camarada, Luis Acuño. Aquí está el ministro Marco Torres de Alimentación. Nuestro vicepresidente, querido hermano Pérez Abad, vicepresidente de Economía. Nos hemos conocido con el señor Marino, de la familia Marino, de estos astilleros. Le hemos dado nuestro abrazo. El jefe de la red, almirante maneiro, almirante de la patria. El ministro Salazar, general de la patria. Bueno, aquí están estos camiones, como ustedes saben, forman parte de la logística que ustedes pueden ver. La logística del Ministerio de Pesca y Agricultura. El motor de la pesca. Bueno, lo estamos activando con mucha fuerza. He creado el Ministerio de Pesca y Agricultura y arrancado, mira. Viento en popa. Aquí está el Ministerio de Pesca y Agricultura. La Feria del Pescado, el Consejo Presidencial de Pescadores, el Frente Nacional de Pescadores y Agricultores, Simón Bolívar. Los COMPA, los Consejos Nacionales de Pescadores y Pescadoras. Es la fuerza de la patria, de los mares, de los ríos. Es nuestra fuerza. Es la fuerza hermosa y maravillosa de una patria que utiliza la emergencia como una oportunidad para crecer, para crear lo nuevo. Crear lo nuevo y crecer en nuestra orden de operaciones. Allá están los pescadores en la mar. Ah, pescadores de la sardina que va de los mares de oriente a todo el país. ¿Verdad? ¿Estamos listos los camiones? Bueno, vamos a darle la partida. ¿Dónde están los compañeros, colegas, choferes de los camiones? Que vengan para acá, pues. ¿Dónde los pusieron? Protocolo, por favor. Protocolo. Vengan para acá para darle la mano a uno por uno. Quiero saludar a uno por uno. Vengan para acá. Bueno. Vayan. Para Mérida, vas tú. Mire de la cara. Atención, Mérida. Sale la caravana de la sardina para Mérida. ¿Para dónde vas tú? Vamos, hacia Caracas. Cámara, apure. Caravana de la sardina. Zulia. Va lejos. Bueno, vayan poco a poco. ¿Verdad? Bueno. Y van coordinados al Ministerio de Pesca con todos los factores de seguridad. ¿Ok? Bueno, para adelante. Felicitaciones. Para adelante. Serpa. Para Mérida. Zulia. Zulia. ¿Ya has ido para el Zulia anteriormente? ¿Ya lo conoces? ¿Eres allá? Qué bueno. Felicitaciones. Y tu risa. Para adelante y tu risa. Saludos. Y Jonathan Araujo. Estado Lara. Ah, el hombre es ceremonioso, vale. Y esos lentes tan bonitos. ¿Quién te los regaló? ¿Ah? ¿Lo compraste? Vas para Lara. ¿Cuánto echas de aquí a Lara? No, 12 horas, 13 horas. Poco a poco. Poco a poco. Bueno. Vamos a seguir construyendo. ¿Ves? De la mar de oriente. Directo a los camiones de la caravana. Y directo a dónde? Al hogar del pueblo. Para que nuestro pueblo tenga la proteína animal que necesita. Que da nuestro mar maravilloso. Y que nos da la Virgen del Valle. Felicitaciones. Para adelante, pues. Vamos. Para los camiones. Caravana. Toquen la corneta de la caravana, pa' ver. Sale la caravana de la sardina. Pueblo pescador. Forrajando futuro. Así es. Los motores activados de la producción. De la distribución. De los precios justos. Vamos a seguir activando motores. Todos los motores de la patria. Aquí en el corazón. Trabajando. Sale la caravana de la sardina. Un gran aplauso de todo el país. Vamos. 48 toneladas de pescado. Arrancandito, pues. Y toda la semana. Quiero anunciar Venezuela. Salen los primeros camiones. Y la próxima semana incorporamos 30 camiones más de estos modernos gigantescos a la caravana de la sardina. Hasta que lleguemos a 70 camiones vamos a llegar. Sardina pa'l pueblo, pues. Yucca y sardina. Bueno, felicitaciones, ministro, almirante, camarada, vamos juntos, pues. Pónganse aquí a mi lado, en esta cilita. Vamos a saludar desde aquí, mira. Ahí están los camaradas. ¿Ah? Un abrazo a todos por allá. Aquí se están haciendo obras de ampliación de este dique, ¿verdad? Bueno. Ahí hay unos recursos que acabo de aprobar, ministro, vicepresidente. Vamos a anunciarle ahora los recursos que le acabo de aprobar a esta obra para su culminación. Es una obra muy importante para el país. Estos diques y astilleros que recogen la tradición de una familia que llegó de Italia. La familia Marino. En el año 52, en épocas de Pérez Jiménez. El padre llegó de Italia con todo su conocimiento ancestral de los mares. Y aquí andan. Aquí andan. Vamos a hacer una alianza de trabajo productivo, como hemos hablado. Y cuenta con todo el apoyo, así como todos los empresarios del país que quieran trabajar, cuentan con esta mano de apoyo. Respaldo definitivo. Solo nosotros podemos. Marino, para adelante. Bueno, hay un polivalente terminado, mira. Y estoy seguro, mira. Nosotros vamos a venir a este mismo lugar, más temprano que tarde. A inaugurar las nuevas obras. Y estoy seguro que muchas veces vendremos a sacar a esa mar del Caribe nuestro, los barcos que saldrán de aquí exportados a las islas del Caribe. Nos convertiremos en exportadores de esos barcos. Ustedes verán, ustedes verán. Yo ya veo el futuro, y lo veo grande para Venezuela. Futuro próspero. ¡Música! 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 Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Música! 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 Es una vida angustiada, la vida del pescador, aunque se ve con amor bañando en agua salada. ¡Música! ¡Música! Sale por las madrugadas, con su chinchorro a calar, a las orillas del mar, donde se recrea la lisa, y el pobre se martiriza si no la llega a encontrar. ¡Música! 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 Aquellos que traicionaron no tienen perdón de Dios, donde Maduro falló tanta gente pensionada. ¡Música! Por una sardina cambiaron su voto sin compasión, votar por la oposición para perder la asamblea. ¡Vamos a dar la pelea! ¡Queremos revolución! ¡Mía! ¡¡Mía! ¡Ay! Esta tarde en el peñón, le canto mi poesía, con grata y con alegría mi bella revolución! Y yo con mi inspiración, lo digo muy especial, como soy recio puntal, digo en beso corajudo, viva mi presidente Maduro en Tierra del Mariscal. Es cierto que todavía ya bebí dentro de la gente con el mismo amor ferviente que él a ser lo sabía, todo lo que nos decía era de su corazón, él buscaba una nación libre y sin atadura para darle a la cultura una mayor difusión. ¡Ay! Siempre respalda el proyecto que lideró el presidente Hugo Chávez, residente en Miraflores Inyecto, siguiendo dicho trayecto, hoy le digo con ternura, con gratitud, con cordura, señores, yo se lo juro. Aquí yo honro a Maduro en el pueblo con su cultura. Bueno, que viva el día del pescador y la pescadora de la patria. ¡Que viva los pescadores, acuicultores, pescadoras, acuicultoras! ¡Aquí estamos, Cumaná! ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva el oriente! ¡Que viva el mar Caribe! ¡Que bello estar aquí con este sol, con este pueblo, estamos en cadena nacional de radio y televisión de hace rato, escuchando la música de cuerdas y capachos de sucre. Cantaron galerón con el poeta de Mochima, buen poeta el de Mochima, y con esta mujer que improvisa con el corazón, con pasión, esta mujer. Bueno, no sé si tenemos imágenes de apoyo. Allá tenemos a los pescadores siempre alborotados. ¡Ya voy para allá! Estamos con el sol aquí, a la derecha. Me vine acompañado del vicepresidente de Economía, camarada Miguel Ángel Pérez Abad, el almirante pescador, ministro de Pesca, Ángel Belisario, el gobernador Luis Acuña, el alcalde David, el ministro de Alimentación, general Marco Torres, Rodolfo Marco Torres. Bueno, un saludo a Luis Villegas, alcalde del municipio Mariño, Aurelina de García, a Carlos Campito, Régulo Sucre, Jesús Velázquez, Ángel Ortiz, Ezequiel Rojas, alcaldes de la patria. Tenemos un invitado muy especial que siempre viene nadando, se viene nadando de espalda, experto en natación de espalda. Se trata del gobernador del estado de Nueva Esparta, general en jefe, Mata Figueroa, el cacheroso. Saludo también a todos nuestros líderes militares del oriente del país, al almirante Orlando Maneiro Gaspar, jefe de la Redi. Al almirante Víctor Ortiz, comandante de la región de defensa integral marítima insular. Y a todos los líderes militares presentes, un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, ustedes acaban de ver el primer paso que dimos hoy día del pescador. Hoy se cumplen seis años que estuvo nuestro comandante en estos mares, siete años, siete años. Un día como hoy, comandante Chávez aprobó la ley que prohibió la pesca destructiva de arrastre. La ley de pesca. Y decretó el día del pescador y la pescadora. De los hombres y mujeres que entran al mar y al río y traen su fruto para nuestro hogar. Así que hoy es el día de los pescadores y nuestros hermanos pescadores y hermanas pescadoras. Hoy están en el centro de la batalla por la nueva economía y por la felicidad de la patria. Gracias por todo el esfuerzo que hacen. Sería imposible. No sé si tienen las imágenes de apoyo de los camiones. Sería imposible iniciar hoy la caravana de la sardina que va a recorrer el país entero si no fuera por ustedes. Porque los pescados no vinieron a montarse en el camión solito, ¿verdad? ¿Quiénes fueron a pescar la sardina que acaba de salir para todo el país? Que vivan los trabajadores y las trabajadoras del mar. Un aplauso a ustedes. Un abrazo, nuestro reconocimiento. Acaban de salir. Hoy se ha iniciado. Y he pedido cadena porque si no nos vetan. Porque la burguesía solo le interesa lo malo. Manipula las cosas malas que en la vida hay. Una manipulación y una guerra psicológica diaria. Y si no lo hacemos en cadena, mira, no lo sacan. ¿No? Una noticia tan bonita. Todo el esfuerzo de ustedes. Ah, porque para ellos vale más el señor Ramos Aluc que los pescadores y las pescadoras. Y lo sacan todo el día. Todas las sandeces y estupideces que dice este señor. Es más importante para ellos, para los titulares. El señor Aluc. Ellos ponen sus intereses politiqueros y grupales por encima de los intereses nacionales. Y nosotros ponemos los intereses del pueblo y de la patria en el primer lugar de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestro trabajo. Por eso es tan importante que se sepa todo este esfuerzo. Tremendo esfuerzo, ¿verdad? Y toda esta temporada de pesca de sardinas va a beneficiar al país entero. Tiene que beneficiarlo a todo el país. Acaba de salir los primeros seis camiones modernos de paquete, pues, del Ministerio de Pesca. Ahí van los primeros cuarenta y ocho toneladas, se van por todo el país, al occidente, a los Andes, al centro del país, al suroriente. Cuarenta y ocho toneladas arranca. Y van a ser cientos de cientos de toneladas que van a llegar hasta el último rincón de nuestra amada Venezuela a precio justo. Hoy arrancó la caravana de la sardina en el marco de la Feria del Pescado. Bueno, ministro, hermano, almirante Belisario, ¿qué más podemos aportarle en información a nuestro pueblo? Sería bueno acompañar esto con las imágenes de apoyo, donde mostramos los pescaditos. Bueno, almirante Belisario, por favor. Buenas tardes, mi comandante. Bueno, en primera instancia, a nombre de toda la comunidad pesquera nacional, de los hombres y mujeres que hacen vida acá en estas comunidades pesqueras, que día a día salen a faenar con su esfuerzo, que hacen realidad no solamente la caravana de la sardina, que como usted bien acaba de decir, se inicia el día de hoy hasta el día 30 de noviembre, sino que hay que reconocer, mi comandante, el inmenso esfuerzo que hace el pescador y la pescadora artesanal para que la Feria del Pescado a nivel nacional sea una realidad. El músculo que permite que el pescado llegue a la mesa de los venezolanos a un precio justo, el músculo que hace eso realidad es el músculo de los hombres y mujeres que salen diariamente a faenar de todas las comunidades pesqueras a nivel nacional. A ellos hay que hacerles un reconocimiento y yo me he comprometido con ellos, mi comandante, que vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que todo el apoyo logístico que le hace falta a los compañeros y compañeras se haga realidad. El tema del transporte, la recuperación de las cadenas de frío, los centros de procesamiento, ya tenemos un levantamiento de todo eso y eso lo vamos a recuperar con la colaboración no solamente del Ejecutivo Nacional, sino con el invaluable esfuerzo de los hombres y mujeres que hacen vida en el sector pesquero y acuícola de la República. Así es. En una poderosa alianza del Frente Nacional de Pescadores, del Consejo Nacional Presidencial de Pescadores, de los COMPAS, de los consejos, toda la diversidad de fuerzas, donde nuestros trabajadores del mar y de los ríos y trabajadoras están todos los días activándose, bueno, llevando adelante estas labores del motor pesquero, sumamente importante para nuestro país. Así que la Feria del Pescado también, almirante, bueno, ahora viene Semana Santa, viene Semana Santa, la Feria del Pescado debe incrementarse con mucha fuerza ahora del viernes que viene, viernes 17 de marzo. Correcto. 18. Correcto, 18. El sábado es 19 de marzo, 19 de marzo, día de corazón llanero. Mira, ahí van saliendo, miren, los camiones para todo el país. Hay que prestarle todo el apoyo, jefes de las Redi, de las SODI, hay que prestar todo el apoyo para facilitar su ida y vuelta. Este pescado sale de aquí, gobernador, de los mares del Estado Sucre. Vamos a enviarle un saludo desde aquí, por favor, gobernador Luis Acuña, a todos los pescadores de su parte. Pescadores artesanales, porque fíjense, hace siete años nuestro comandante Chávez dio un paso valiente y se ha demostrado que el modelo ecosocialista es superior al capitalista. Antes venía el modelo de arrastre y acabó con todo. El modelo ecosocialista ha recuperado la flora intramarina, la fauna de todos nuestros mares. Y hoy nuestros mares están florecientes, porque el comandante Chávez a tiempo actuó en la revolución bolivariana. Si no tuviéramos un desierto allí, un desierto, dirán ustedes, un desierto dentro del mar. Sí, un desierto. Lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, que han destruido, por ejemplo, en las costas africanas, las costas africanas, un verdadero maresidio, se pudiera llamar. El asesinato de los mares es un gran tema del mundo. Y Venezuela va a la vanguardia. Tanto que mal hablan esta derecha de Venezuela en el mundo, y Venezuela en estos temas, y muchos otros temas, vamos a la vanguardia de la recuperación del planeta Tierra, y del ambiente, a través del ecosocialismo. Luis Acuña, ¿de dónde se pescó estos pescados? ¿Cómo ha sido la recuperación de los mares luego de la ley del comandante Chávez? Sí, presidente, ante todo, yo quiero, en nombre de todo el pueblo de Sucre, darle la bienvenida acá, y en particular, de nuestros pescadores y pescadoras. Estas sardinas que hoy usted ve montadas en los camiones, fundamentalmente viene del municipio de Arismendi, de allí, otros de Huaca, de otros del municipio de Bermúdez. Se ponen celosos, ¿vale? Sí, se ponen celosos. Pero en general, todos de este mar inmenso, presidente, este de la otra costa, como dicen aquí, de allá de Araya. Ajá. Ajá. De Guayacán, de... ¿Qué dice Mata Figueroa? ¿Qué dice Mata Figueroa? Una opinión de Mata Figueroa también. Bien, ¿cómo están estos mares? ¿Cómo está la calidad del mar, la calidad de la pesca? Ya vamos a dar la palabra al Congreso de la Patria y a los movimientos sociales, pues. Gracias, presidente. Bueno, presidente, indudablemente que el único gobierno que se ha preocupado por los pescadores en la historia ha sido el gobierno revolucionario. El presidente, comandante eterno Hugo Chávez. Y usted, que está liderizando nuestro gobierno, le está imprimiendo la importancia que nosotros necesitamos para que nuestros pescadores y pescadoras tengan el lugar que ellos deben tener. El gobierno revolucionario ha estado dándole todo el apoyo, todo el apoyo. Hemos logrado recuperar el fondo marino en todas nuestras costas, en todos nuestros mares. Y especies que habían desaparecido, hoy las tenemos nuevamente entre nosotros. Y nuestros pescadores están arrimando una gran cantidad de toneladas de pescado a nuestra gente para que nuestro pueblo pueda tener comida y de la buena. Venezuela tiene que ser una potencia. Por ahí vi que está el Consejo de Pescadores del Peñón. ¿Quién es el vocero o la vocera? Bueno, vamos a darle la palabra al vocero o vocero del Peñón. ¿Qué nos va a decir? ¿Vocera o vocera? Allá están, miren, en las costas, por allá. Ya lo vamos a saludar, ya vamos para allá. El Peñón, ¿para dónde vamos? ¡Hombre! ¿Cómo te llamas tú? Bueno, mi nombre es Ciudadano Presidente Nicolás Maduro, José Vargas Chael. ¡Chael! Chael, mira Chael. ¿Dónde naciste tú? Bueno, nací en el estado de Nueva Esparta. ¡Chacho! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el guandante acá? Bueno. ¿Qué edad tiene? Tengo 62 años, mi guandante. 62 años. ¿Y estás pescando desde qué edad? Bueno, desde muy temprano he estado pescando hasta esta edad que tengo. ¿Desde que tú te acuerdas, pues? Claro, de toda mi vida. ¿Y te sabes todos los secretos de la mar? ¿Cómo no, sí? Mira, Luis José Marcano, fíjate. Nosotros deberíamos tener un programa especial, Innotipatria, mostrar esto. La cultura acumulada, el conocimiento acumulado de nuestros pescadores desde niños, durante generaciones. ¿Tú sabes por qué, José Chael, Vargas Chael? Porque nosotros, yo nací y me críe en Caracas. Y yo conozco del mar cuando voy a ir a bañarme. Pero yo me meto por ahí a pescar y lo que puedo es ahogarme. Necesitamos compartirte ese conocimiento, que es maravilloso. Nosotros, el petróleo, logró mutar, cortarnos lo que es el conocimiento productivo en el campo. Lo mató. Pero no nos mató el conocimiento de nuestros pescadores y pescadoras. Y Venezuela es un país con vocación en la pesca. Porque está el conocimiento, los hombres, las generaciones, los abuelos, el bisabuelo. ¿Qué te parece, José Vargas Aher? Bien, mi comandante. Compartir con el pueblo y enseñarnos a nosotros. Sí, mi comandante. Eso es realidad, ser socialista. Para llevar la revolución hacia adelante. Eso es ser patria. Y ser patria estamos siendo todos los pescadores de este Estado Sucre. Que vivan los pescadores ahora. Ahora, fíjense. Los secretos de la mar. Cuéntame algunos secretos de la mar, pues. ¿Qué secretos me puedes contar cuando se van por la mar ustedes adentro, ustedes allá? ¿Qué conversa? ¿Qué ven? ¿Cuáles son los secretos para saber que va a haber un buen día? Para buscar el cardumen. Bueno, primeramente, presidente, trabajamos con la luna. Y también trabajamos, pues, corriendo el riego que sabemos cuándo vamos, pero no sabemos cuándo regresamos. Porque somos atacados por los piratas del mar. Y es la propia realidad, mi comandante. ¿Los piratas del mar? Sí. Sí, presidente. Bueno, hay que hacer un plan de seguridad, almirante. Un plan, pero articulado. Tenemos que fundar las milicias marinas. Las milicias marinas. Yo voy a hablar con el general Padrino. Y ustedes, milicianos del mar. Piratas lejos de aquí. Hay que combatirlos con todo. Estoy de acuerdo contigo. Mira, ¿cuántas brazadas están las catalanas? Bueno, mi presidente, aquí en el Golfo de Cariaco, hay ramas abajo donde buscamos, pues, el cardume catalana. Y hay 35, 32 brazadas allí encontramos la catalana. Ah, para que tú veas, pues. Pesca Pelárgica se llama. La que está por el fondo. Bueno, José Vargas, a ver, me contenta mucho. ¿Caer o Saer? Chaer, mi jefe. ¿Cómo te dice a ti en la calle cuando vas caminando? Bueno, me dice, aquí viene el revolucionario Chaer José Vargas. Un aplauso a José, vale. Gracias, José. Bueno, gracias, mi presidente. ¡Pescadores de Cumaná! ¿No hay por aquí? ¡Compa! ¡San Justo! ¿Dónde es San Justo? ¿Esta mujer está aquí? ¿De dónde es San Justo? De Puerto Sucre. Bueno, pero dale el micrófono para que nos dé un saludo. ¿Cómo te llamas tú, mujer? Bueno, me llamo Leonor Medina. ¿Leonor? Ajá. Querida Leonor. Su Leonor de Cumaná. ¡Eso! Ya que a los 498 años usted le dijo, Leonor, ¿estás clarita? Pues hoy estoy más clarita que nunca. Más nada. Estamos más claritos que nunca. Claro que sí. Mire, mi presidente, reciba ante todo un caluroso abrazo revolucionario de quien aquí se siente comprometida con este proceso de cambio. Que usted lo lleva por buen camino. Bueno, presidente, primero, le envío un saludo a todos los pescadoras y pescadoras artesanales hoy en su día. Que gracias a nuestro presidente Chávez fuimos dignificados con un seguro social. Nunca visto en ningún gobierno anterior. Hoy en día lo tenemos presente a nuestro presidente en esos incentivos que reciben los pescadores artesanales mensualmente porque fueron tomados en consideración para hoy tener esa pensión. Es bueno decirle, presidente, que nosotros como pescadores artesanales que día a día salemos a la faena podemos proporcionarle el alimento diario a los cumaneces y fuera del país también. Claro que sí. Es por eso que hoy le digo que nosotros si vamos produciendo y vamos rompiendo la cadena podemos salir adelante. No nos importa que el imperio pague millones y millones porque a mí no me va a obligar nadie a comprar un alimento. Claro, yo hago una cola pero lo hago con bastante dignidad porque sé la situación que tiene nuestro país que nos tienen ahogados por todos los costados nos buscan para tenernos a nosotros arrodillados pero no nos vamos a arrodillar el imperio, no lo vamos a arrodillar a la unidad. ¡Eso jamás! ¡No! Quien tenga oídos que oiga. ¡Que viva Leonor! ¡Que viva la dignidad de la mujer venezolana! Ahí está la mujer. Mira, lo mismo, Leonor, escúchame bien, Leonor, escúchame, escúchame, Leonor, escúchame. Presidente, aquí la estoy escuchando. Mira, Leonor, lo mismo le dijo Luisa Cáceres Arismendi a los generales del imperio español que pretendieron humillarla para que entregara a su esposo y la metieron en el castillo allá en Porlamar y luego la mandaron para empampatar y luego la mandaron para España para una cárcel y cada vez que la iban a montar a meter en una cárcel, ella decía, yo prefiero estar aquí de pie resistiendo antes que entregarme al imperio español. Lo mismo ha dicho tú, Leonor. ¡Claro! En tu voz he escuchado a Luisa Cáceres Arismendi, la misma dignidad, la misma fuerza. Gracias, presidente, por darme ese obredorio, porque yo me siento capaz y mientras tenga vida seguiré luchando por este proceso revolucionario que nos dejó nuestro presidente. No le podemos dejar espacio más a la oposición. Claro, de repente perdimos una asamblea nacional y eso me duele en el arma, porque hubieron muchos traidores, y lo voy a decir con toda la responsabilidad del mundo, hubieron muchos traidores que no se dieron cuenta de que el país necesitaba una asamblea para apoyarlo hoy y usted en día. Pero aquí está Leonor, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y vamos a seguir permitiéndole a usted estar en su gobierno. Mire, señor presidente, no doblegué al imperio, usted va a seguir, usted no puede renunciar jamás. Jamás. Aquí no se rinde nadie, Leonor, aquí lo que vamos es pa'lante, y el amor a la patria vencerá, el amor a esta patria vencerá. Leonor, José Leonor, hay que ir consolidando, Leonor, todos estos pasos del pueblo cumane. Mira, no es casualidad que en Cumaná haya nacido Antonio José de Sucre. Yo estaba leyendo una carta ayer, en la madrugada, en este libro de obras completas de Simón Bolívar. Obras completas de Leonor de Simón Bolívar. En la madrugada estaba leyendo varias cartas, y una de ellas me sorprendió, una carta que le envía a Bolívar el 13 de abril de 1823, Mata Figueroa, Guayaquil, 13 de abril de 1823. Y Bolívar le dice al entonces presidente del Perú, José de la Riva Güero, que consolidar la independencia en el Perú, en Lima, era vital para echar al imperio español. Y le dice que le envió a Sucre. Y en uno de estos comentarios de Bolívar, habla de Sucre, bueno, de una manera inmensa. Dice de Sucre, Bolívar, 13 de abril de 1823. Aseguro a usted que este general servirá infinito al Perú, si usted quiere tener la bondad de emplear sus luces, su actividad, su celo y aún su valor. Miren lo que dice. Confieso con franqueza que no ha dado Venezuela un oficial de las más bellas disposiciones ni de un mérito más completo que Sucre. Aunque criado en la revolución y sin haber podido tener otra educación, que la de la guerra es propio para todo lo que se le quiera. Bolívar sobre Sucre, el gran cumanés inmortal. No dio jamás, dice Bolívar. La patria es un general como Sucre. Un general de la paz, un general de la guerra. Y le dice, en esta misma carta, yo quiero que el triunfo en Lima sea a través de la paz. Por eso envió a Sucre, experto en las negociaciones del Tratado Armisticio y Regularización de la Guerra. Y experto en la guerra. Experto en la paz y experto en la guerra. Y le dice, yo quiero que sea por la paz. Y que los españoles entiendan que tienen que irse del continente, que están derrotados. Es como que le dijéramos hoy a Obama y al imperio, entienden que están derrotados, fuera de América Latina. ¡Yanqui gojón! Ya le decía Bolívar a los españoles entonces. Pero le decía, pero yo le envío allá 4.000 hombres. Y tengo más hombres aquí listos para ir. Lo que necesito es caballos, provisiones, para enviárselos. Para estar preparados, Leonor. Porque si no los tenemos por una forma, tendríamos que entrar por la fuerza a obtener la revolución de independencia en Lima. Le dice Bolívar. Bolívar pensando todas las opciones. Y más adelante, Luis José Marcano, mira. Para todo lo que estamos pensando nosotros, el mensaje principal para toda esta etapa de revolución. Le dice. Si no se diera de una forma, le dice. Y tuviéramos que entrar igual por la fuerza. Sin embargo, me inclino a pensar que en cualquier circunstancia, si es indispensable, miren que bella esta expresión de nuestro Bolívar, el amor a la patria vencerá, como ha dicho un antiguo. Y yo digo, si Bolívar, el amor a la patria vencerá, seguirá Leonor venciendo en este tiempo. Olvídate de esas derrotas. Y construyamos las nuevas victorias. Dejen eso como paso. Experiencia. Y tendamos nuestra mano a construir con la juventud los valores de la patria nueva, a convocar a la juventud en los valores de la patria buena, a unirnos. La unión cívico-militar cada vez más poderosa. Es un solo pueblo. El pueblo uniformado que tiene los tanques, los aviones, las armas, los barcos. Y el pueblo sin uniforme que tiene también los barcos para traer pescado y la caravana de la sardina. Una sola unión. La unión cívico-militar para tener patria. Y el amor a la patria vencerá, Luis José. El amor a la patria vencerá. Tiene que ser así. Tenemos todo para que nuestra patria salga vencedora. Vencedora. Esta es una tierra muy hermosa. Hemos venido a lanzar este arranque. La caravana de la sardina recorrerá todo el país. La próxima semana ya, en fecha... No, la próxima semana estamos en Semana Santa. La Semana Santa va a ser completa. Porque estamos en el plan enfrentando al niño, la sequía. Y ahorrando el agua. Y administrando el sistema eléctrico. En los últimos cuatro días han muerto tres personas tratando de sabotear el sistema eléctrico nacional otra vez. ¿Quién estará detrás de eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién estará detrás del intento de sabotear a nivel global las transmisiones del sistema eléctrico? ¿Qué creen ustedes? Yo sé quién está. Ayer murió otro joven. Le pagan. Y le dice, este trabajo es fácil. Móntate ahí y corta el cable. Y yo, la vieja. ¿Quién es la vieja? Yo no puedo decir eso. Así que yo decreté... Ya salió en Gaceta Oficial Salazar. General Salazar. Cuando sale, mañana sale en Gaceta Oficial, el decreto de ahorro eléctrico y de agua, decretando todos los días de la Semana Santa como días no laborables para el sistema educativo nacional y para los trabajadores públicos del país. Nos ahorramos, miren, es grande el ahorro que se hace. Y además tener una Semana Santa espiritual, reflexiva, combinar lo espiritual, religioso, con lo espiritual, musical, ¿verdad? Hacer una combinación porque el objetivo nuestro siempre es la felicidad. Y para tener la felicidad verdadera hay que tener la felicidad interna del alma, la tranquilidad del alma, la conexión con Dios. Los que creemos en Dios, nuestro Señor, y sobre todo los católicos que sabemos que la Semana Santa debe ser fecha especial para el recuerdo, la reivindicación de Cristo Redentor. El verdadero Cristo, el que vino a liberar a un pueblo. Cristo Redentor, Cristo Liberador, es nuestro Cristo. Bueno, Cumaná, Sucre, hoy venimos a activar el plan de las 10.000 pensiones para nuestros trabajadores del mar y de los ríos. 10.000 pensiones. En medio de la emergencia económica, gracias a la revolución tributaria, contamos con los recursos para invertirlos en el pueblo y proteger al pueblo. ¿Ustedes creen que con un petróleo a 20, 25, el promedio de nuestro petróleo este año es 24? Hace un año, dos años apenas, estaba ingresando al país cada mes 3.000 millones, 3.500 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto ingresó en enero? 77 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto ingresó en febrero? 70 millones de dólares. ¿Es una emergencia real? ¿Y le ha faltado educación a nuestros niños? ¿Y hemos dejado de construir vivienda? ¿Y hemos dejado de pagar las pensiones? Ni dejaremos. ¿Qué haría un gobierno encabezado por el señor Alup con un petróleo a 25? ¿Mantendría los derechos sociales y la protección del pueblo? ¿Le entregaría el país al Fondo Monetario Internacional y a la vieja oligarquía DECA? Ustedes saben bastante de eso, ¿verdad? Quizá la juventud no. Porque esta juventud, tú tienes que 20 años. 25 años. Así es. Entonces el país tiene que saber que sólo nosotros garantizamos la protección del pueblo, de sus derechos y la recuperación económica a partir de los 14 motores con una nueva economía que tenemos que construir. Tenemos que construir una nueva economía productiva que sustituya el petróleo. Que no dependamos más nunca del petróleo para la vida de nuestro país. Que dependamos del trabajo, de la pesca, de la agricultura, de la industria, de los nuevos motores. Y tengamos el petróleo como complemento. Tengamos el petróleo como complemento. Así que yo voy a proceder. Fíjense ustedes. La mejor política económica es una política social socialista de protección al pueblo. ¿Verdad? Mientras pasamos la tormenta, protejámonos unos con otros. La solidaridad cristiana. El socialismo bolivariano tiene un principio ético que es la solidaridad cristiana. Mientras encaramos esta tormenta, esta emergencia, que nos va a llevar 2016, 2017, vamos a ir avanzando. Ya arrancamos, por ejemplo, la caravana de la sardina, para llegar al momento en que tengamos todo el sistema de distribución del pescado hasta el último confín de nuestra patria. ¿Verdad? Pero ya dimos el primer paso. Y el petróleo, bueno, lo iremos sustituyendo. E iremos construyendo los nuevos sistemas productivos y distributivos de la patria. Escuchen bien. Productivos y distributivos. Porque no se trata solo de producir, como yo lo dije aquí, en esta misma costa, hace poco. Ah, porque ustedes pueden producir y traen el pescado. ¿Cómo cuesta, verdad? José, ¿sabe dónde está el pescado? Irse en la madrugada, levantarse aquí, levantarse allá. Pero cuando llegan, lo distribuyen los especuladores. Los roban ustedes y roban a nuestras familias. ¿Ah? Ah. Así que no solo es producir, vicepresidente de Economía, Miguel Ángel Pérez Abad. Usted lo sabe muy bien. Tengo gran fe en el trabajo que usted está haciendo como rector del equipo económico de la patria. Compañero Miguel Ángel Pérez Abad, se trata de construir, llevar adelante los motores productivos, pero se trata de construir un nuevo sistema distributivo de todos los bienes y servicios de la patria, rompiendo el monopolio, rompiendo el bachakerismo, rompiendo la especulación. La patria, quiero felicitar, el sábado arrancó el plan piloto del Mercal Casa por Casa en la nueva etapa. Se atendieron más de 100 mil familias. Yo quiero felicitar a todas las unidades de batalla, a Bolívar Chávez, a la UBCH y a los consejos comunales del país. Y eso va a ir incrementándose. Incrementándose. Ministro Osorio, perdón, ministro Marco Torres. Eso se va a ir incrementando todos los días, todos los fines de semana, los mercales casa por casa. Y ahora en Semana Santa, viernes, sábado y domingo, arranca el nuevo sistema de bodegueros del pueblo y de los mercados comunales. Nuevos sistemas. Tenemos los nuevos sistemas distributivos, distributivos. Y hay que hacer una alianza cívico-militar profunda, profunda, vicepresidente ejecutivo. Todo, todo lo que hagamos en alianza cívico-militar. Todo, todo. La Fuerza Armada está dando pasos gigantescos en todos estos procesos también de defensa de la soberanía económica y de la paz del país. Pasos gigantescos. Igualmente quiero felicitar a todas las comunidades, familias, que el día de ayer, domingo 13, ¿verdad? Ayer fue el Día Nacional de la Siembra. Felicitaciones a todas las familias y comunidades. Miles de familias y comunidades participaron en el Día Nacional del Trabajo y la Siembra. Bueno, se distribuyeron miles de plántulas de tomate, por ejemplo. Ya la agricultura urbana empieza a dar resultados. Las plántulas de tomate hechas en lugares protegidos y salieron para el campo para producir las cosechas de tomate de los próximos meses. Estamos construyendo una nueva economía con nuevos motores. Y los protagonistas de la nueva economía, ¿quiénes son? Los hombres y las mujeres que trabajan por la patria y el pueblo. Todos tenemos que ser protagonistas. Yo lo he dicho, desde usted, desde usted, querida compañera, hermana, ama de casa, compatriota, joven que me escucha, que me vea hasta ahora. Hoy lunes 14 de marzo. Una semana bonita, está empezando. Desde ustedes, que me escuchan, ahí en su hogar, yo lo hablaba con unos vecinos de ahí del silencio, donde hicimos el tremendo evento, no sé, y tenemos imágenes. Tremenda marcha hizo la revolución contra el decreto de Obama el sábado pasado. Contundente movilización de miles de leonores y miles de José. ¿Qué fuerza tiene la revolución cuando hay que defender la paz, la dignidad y la independencia de la patria? Yo lo hablaba con unos vecinos y le decía, hasta en los balcones allí, ellos se sienten felices. ¿Qué felicidad siente alguien que, por ejemplo, cultiva un jardín en su casa y ve como una orquídea, un rosal? ¿Verdad? Uno se siente feliz. Mira qué bella quedó esta orquídea. ¿Y qué felicidad se siente también cuando la misma familia, con sus niños, con sus nietos, viene y siembran también en un patio de la casa? Y vamos integrando una nueva red productiva, una nueva cultura productiva que va de la familia, la comunidad, de la ciudad, el campo. Ahora, el 83% de la familia venezolana vive en las ciudades. Solo el 17% vive en esta inmensidad que es Venezuela. Por eso tenemos que construir una nueva cultura productiva. Y la agricultura urbana es uno de los elementos fundamentales de la nueva cultura productiva de los niños, de las niñas, de la juventud y de la familia venezolana. Las imágenes de apoyo no llegaron. Bueno, todas estas cosas hay que nosotros balancearlas. El sábado estuvimos por un lado con Mercal Casa por Casa, pero por otro lado en las calles defendiendo la patria y diciendo aquí en Venezuela no se rinde nadie. Obama deroga el decreto ya en las calles con música, con alegría, con fuerza y sobre todo con la verdad, porque nosotros tenemos la verdad y defendemos la razón de Venezuela. Tenemos la razón de defender nuestra patria. Que nadie la agreda, que nadie la amenace, ¿verdad? Nosotros no nos metemos con nadie en este mundo. ¿Y por qué se van a meter con nosotros? ¿Verdad? El sábado fue un día de jornada de lucha y de trabajo. Y ayer domingo fue un día hermoso. De siembra, de siembra y de siembra. Yo hago un llamado a toda Venezuela a que mantengamos el pulso. A que mantengamos la fuerza. Ahí están las imágenes, miren. Es extraordinaria. Teníamos meses que no hacíamos una marcha con esta fuerza moral, con esta energía, con esta alegría, con esta creatividad del pueblo en la calle. Hubo movilizaciones en varias partes del país, en el sur y en Táchira, bueno, en varias partes. Pero la de Caracas fue noticia mundial. No pudieron ocultarla las televisoras en el mundo. No pudieron ocultar que el pueblo, como dijo Leonor, están listos para vencer. Como dice Bolívar, en las obras aquí que yo tengo, en su carta del 13 de abril de 1823, en cualquier circunstancia, el amor a la patria vencerá. Dice Bolívar, de hace 200 años nos dice, y esa voz tiene vigencia plena. En cualquier circunstancia, el amor a la patria vencerá. Por encima de los apátridas, de los traidores. Y por encima de las dificultades. Felicitaciones Venezuela, por esta fuerza inédita, inaudita, hermosa de amor. Bueno, vamos a proceder entonces. Yo quisiera proceder a entregar las pensiones, de estas primeras 10 mil pensiones, a quienes trabajan. A nuestros pescadores y pescadoras, ¿verdad? Hoy, Día Nacional del Pescador y la Pescadora. Vamos a proceder, por favor, ¿quién va a dirigir el protocolo? El mismo almirante, mientras yo me dirijo aquí al frente, para darle un abrazo a todos los pensionados y pensionadas. Por favor, tiene la palabra el almirante. Mi comandante, hoy vamos a entregar de manera simbólica, es decir, en representación de las 1.111 pensiones que se van a entregar a partir del día de hoy, a nueve compatriotas. Primera, primeramente, la compatriota Dilia María Vázquez. Dilia María Vázquez, pecadora, ¿sí, señor? Sí. Ella es Dilia, si le quita la D y le pone la C. Sí, Dilia. Dilia María Vázquez. Bueno, Dilia, aquí me dieron la tarjeta y la libreta de Carmen Patricia Salazar. Ya voy para allá, pero si viene Dilia, le tengo que entregar la de Dilia, ¿verdad, general en jefe? Póngase aquí al lado mío, pues, Mata Figueroa, muchachos. ¿Dónde está? Allá en la ficha. Están como locos ustedes. Bueno, Dilia, aquí tengo. Esta es tu pensión a nombre de la República en medio del año 2016, con precios petroleros a 25. La patria revolucionaria te reconoce tu trabajo, mujer, y te protege. Aquí está tu pensión. Como pescadora que soy, recibo estas pensiones que estaba, hace tiempo, pero esperaba por él. Soy yo. Agripina, compañero. Agripina Gómez de Gómez. Agripina Gómez de Gómez. Agripina. Bueno, Agripina, aquí está tu pensión, en el plan de 10.000 pensionados y pensionados de este año. Este año ha sido y es duro, pero nosotros no vamos a dejar de trabajar por la felicidad del pueblo, cueste lo que cueste. Aquí estamos, pues, toma tu pensión y que Dios te bendiga. Carmen Patricia Salazar Rodríguez. Carmen Patricia, esta sí es la tuya, Carmen Patricia. Bueno, mujer, aquí está tu pensión y espero que junto a la familia sigan ustedes, junto a toda la comunidad echando para adelante con mucha fuerza. Aquí te entrego tu pensión y que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gisela Roque Carrera. Gisela Roque Carrera. Gisela. Mujer. ¿De dónde eres tú, Gisela? De Punta Raya. ¿De Punta Raya? Sí. Bueno, aquí tienes tu pensión, Gisela. Y le das un saludo a toda la gente de Punta Raya. ¿Aquí me trae una carpeta? Sí. ¿Quién eres tú, Ángel Darío? Sí, país, así. ¿Ah? Un proyecto que tengo ahí turístico para el Estado. ¿Verdad? Sí. ¿Turístico? ¿En qué parte? Aquí en Cumaná, Estado de Sur. Cumaná. Cumaná. Es un desarrollo motor para el Estado. Cumaná. Cumaná, ustedes saben... Digo Cumaná porque me suena lejos, ¿no? Mi papá estuvo aquí en Cumaná y siempre, nunca olvido Cumaná. En el año que yo nací, siempre me contaba de Cumaná todas las historias. Y después fui muy feliz la vez que llegué a Cumaná por primera vez y conocí esta ciudad. Me contaba que el día que yo nací, 23 de noviembre de 1962, lo llamaron. Y él agarró a un Cumaná que manejaba 160. Y por la carretera vieja se fueron hasta Caracas a 160. Seis horas echaron. Le avisaron que mi mamá estaba ya con los dolores que iba a París y él se fue volando. Cuando llegó, se encontró a mi mamá tranquilaza leyendo una revista de moda. Y le dijo, mujer, ¿qué te pasó a ti? No, no, se me quitaron los dolores y los médicos me dijeron que me quedara quieta. Que te quedes quieta. Hablo con los médicos, le pusieron pitocín. Y felizmente nací yo en Caracas, un 23 de noviembre de 1962. Mi papá era administrador de la gobernación de Sucre. Porque en aquella época él fue fundador de Acción Democrática. Luego se fue con el maestro Prieto Figueroa. Qué casualidad de la vida. Un día como hoy, cumpleaños, nació en la Asunción, allá, en Margarita, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Un gran maestro del socialismo. Y él fue prietista. En la época del gobierno de Pérez Jiménez lo persiguieron, lo iban a matar. Y luego lo mandaba el partido, pues. Y estuvo de administrador aquí, en esa época en que yo nací. Luego volvió a Caracas, pero nunca olvidó Cumaná. Y nosotros íbamos caminando por Caracas y nos conseguíamos siempre un Cumané. Porque los Cumaneses no se olvidan jamás de la gente. Aquí estuvo mi madrina. Yo sé que ya mi madrina falleció. Mi madrina era Cumanesa, Sara Blanco, dirigente por muchos años. Por ahí estaba su familia. Una vez me la han conseguido una marcha. La hija y la nieta de Sara Blanco. Desde aquí, a mi madrina Cumanesa le dejo un saludo en su honor. Por allá, por donde esté. Así que Cumanesa siempre estuvo vinculado mucho a nuestra vida. A nuestra familia. ¿No? De revolucionarios. De hombres que nos cultivaron en el alma el amor por nuestra patria. Nuestra patria Venezuela y nuestra patria grande, América Latina. Que es la patria de Bolívar. Que hemos logrado recomponer. Felicitaciones. Gracias, presidente. Tu palabra me trajo estos recuerdos. Felicitaciones. Ahí está un papel, yo un pimo mío. ¿Está bien tuyo? Sí, mira, ese. Ok, perfecto. Yo lo veo ahorita. Un abrazo, pues. Cicela. Un aplauso para Cicela. Juan Bautista Salazar. ¿Puede apoyarlo? Ya. Me sentió que ella... Juan Bautista Salazar. Ahí viene Juan Bautista, poco a poco. Juan Bautista con su sombrero. Juan Bautista viene con el hijo de Clarines, Luis José Marcano. Juan Bautista, 84 años. Sí. Salazar. Ajá. Esos Salazar son de dónde, de Irapa. De ahí en el... Ajá, no son de Irapa. Sí. Bueno, aquí te entrego tu pensión, Bautista. Que Dios te bendiga. Amén. Y te proteja. Dame un abrazo. Ramón Ismael Rodríguez. Ramón Ismael. Ramón Ismael, te estaba viendo aquí de frente, estaba sentado. ¿Dónde eres tú, Ramón? De Araya. ¿Ah? De Araya. De Araya. ¿Estás viviendo en Araya en este tiempo? ¿Sí? Yo no conozco Araya, vale. Yo quiero ir a Araya la próxima vez. ¿Cuándo voy para Araya, Salazar? Salazar es de Irapa. Cuando necesite sala. ¿Te conoces el general Salazar, ministro de la presidencia? Este general es de Irapa. Tenemos que ir a Irapa y Araya. Salazar. Pronto. ¿Cómo te llaman a ti en tu pueblo? Aquí me dice Ramón y allá en el puerto me dicen Araya. ¿Araya? Ramón Araya. Bueno, que Dios te bendiga. Aquí tienes tu pensión. ¿Cómo no? Aquí. Aquí. Señor Maduro, gracias por este hecho que usted está haciendo con todos los pobres. Y por esta patria que parió un hombre grande, como Hugo Chávez. Siga su camino, que al final del camino vas a conseguir la felicidad para tu pueblo y para ti y para todo Venezuela. Carmen Amada, Salazar de Mata. Salazar de Mata. Carmen. Está llegando la noche, miren. Y el sol se ve hermoso. Además, ha llegado la lluvia. Está llegando la lluvia. No sé, como un regalo, porque estamos en la época del niño. Una sequía terrible. Y por ahí se está acercando la lluvia, Carmen. Qué pedirle a Dios que nos acompañe siempre. Acompañe, sí. Bueno, Carmen. Aquí tienes tu pensión. ¿De dónde eres tú, Carmen? De Taguapire. Dale saludos a toda esa gente de Taguapire. Y que oren mucho por nosotros, para que todo salga bien. Amén. José Oscar Zabaleta León. José Oscar. Ahí viene José Oscar. ¿Quién está a turno al bate? Eusebia María Márquez. Eusebia, turno al bate. Para que el protocolo la acompañe, estén aquí cerca. Viene ahora Oscar. Oscar. José Oscar Zabaleta León. Zabaleta León. Déjame yo acercarme, Oscar. Aquí tienes tu pensión. Y sigue adelante, con mucha fuerza. Con ustedes hasta la última. Así es. Y yo con ustedes, hasta más allá de las últimas. Que Dios los bendiga. Oscar, sigue adelante. Sí. Mileida. Mélida. Mélida. Mélida del Carmen. ¿Dónde viven ustedes? En Saucedo. Estado sur. Para allá de Cariaco. ¿Más allá de Cariaco? En la vía de Carú, para fin. Bueno, les saludo a toda esa gente, pues. Con gusto. Que los amamos. Todos. Y todo nuestro trabajo es por ustedes. Y todo nuestro amor es por ustedes. Sí, señor. Cuídense, pues. Eusovia María Márquez. Eusebia. ¿De dónde eres tú, Eusebia? San Antonio del Golfo. San Antonio del Golfo. ¿Qué me vas a decir? Primera vez que hablo con un presidente de la República. Porque antes los presidentes, cuando los arecos, no tomaban en cuenta a los pescadores. Así que me pongo a la orden para que vaya en San Antonio. Comeré un pescado frito y una empanada de cantón conmigo en la orilla de la playa. Vaya vamos, pues. Sí, va. La compañía de San Antonio. Seguro. Aplausos. Estos momentos son llenos de autenticidad, de belleza pura, de un pueblo que lucha y que está ahí trabajando y pendiente de todo. Ahí está este mar hermoso. Allá en el fondo del mar que se ve en Mata Figueroa. Araya. Araya. Tenemos que ir para recorrer. Ahorita en Semana Santa, ¿verdad? Podemos echar una gira por todo, por toda la mar. ¿Ah? Nos vamos juntos. Por toda esa mar. Así va a ser. Bueno, fíjense ustedes. Por aquí me han presentado... Por aquí me han presentado... ...un proyecto para la ampliación de la capacidad de fabricación de buques hasta 60 metros de eslora por marinos astilleros. Esto es una inversión. Ministro, Vicepresidente de Economía, Miguel Ángel Pérez Abad. Aquí, en este proyecto, bueno, está la construcción de buques de pesca artesanal de 15 y 18 metros de eslora. Lanchas de transporte de pasajeros de 14 y 16 metros. Lanchas de transporte de pasajeros de 23 metros. Gabarra. Y la capacidad está aquí, la experiencia, el conocimiento. Esto es una empresa privada. Yo quiero darle todo el apoyo. Todo el apoyo en todos los sentidos. Y quiero que la familia Marino... ...cuente con este apoyo. Este proyecto implica la inversión. Oído. Hay que estar articulado directamente. Bueno, el Ministro de Pesca tiene que estar muy articulado a esto. Porque... Ministro de Transporte. Y Obras Públicas. Pero yo encargo de este proyecto que estoy aprobando... ...directamente, sin intermediario, al Vicepresidente Económico. Y estoy aprobando los recursos. De 7 millones 890 mil dólares... ...para todo lo que haya que traer... ...para culminar... ...y gestionar a través del Banco de Venezuela. Pero ya tiene el visto bueno... ...400 millones de bolívares. Para hacer la inversión inmediata. Pero inmediata. No perdamos tiempo. Donde lleguemos... ...cayendo y corriendo. Bueno, pues... ...brincando y bailando, como dicen. ¿No? ¡Aplausos! 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 Claro. Y además nosotros ir desarrollando toda nuestra capacidad... ...para la construcción de buques, de gabarra... ...de lancha... ...y ir nosotros... ...resolviendo todo eso de manera independiente... ...y dejar de estar dependiendo. Cuando vamos a unas lanchas hay que importarlas. ¿Y por qué? Que nosotros somos brutos. No tenemos aquí lo que hay que tener para hacer las lanchas. Claro que sí, vale. Pero era más fácil el modelo rentista petrolero... ...dame los dólares, dame los dólares. El importado se acabó. Ahora vamos a producir todo aquí en Venezuela. Cueste lo que cueste. Vamos a torcerle el cuello... ...al modelo parásito del rentismo petrolero. Hay que torcerle el cuello. Gracias. Igualmente quiero... ...anunciar... ...que... ...el almirante... ...ministro de Pesca y Acuicultura... ...me ha propuesto... ...crear... ...la Corporación... ...de Servicios Pesqueros y Acuícolas... ...que asuma todos los servicios logísticos... ...de producción primaria, procesamiento, distribución y comercialización... ...como una corporación de apoyo al poderoso movimiento... ...de pescadores y pescadoras del país... ...que tenga los recursos... ...suficientes... ...la tecnología... ...corporación de servicios pesqueros y acuícolas... ...aprobada. Vamos a crearla de manera inmediata... ...y articular todas las empresas que ya tenemos de servicio. Igualmente anuncio... ...que el ministro en conversación con ustedes, tomando las propuestas de ustedes... ...en todos estos debates de los consejos presidenciales, de los compas... ...del Frente Nacional de Pescadoras y Pescadoras... ...se ha propuesto la creación de un sistema financiero... ...único y exclusivo para la pesca y la acuicultura... ...un sistema financiero sólo dirigido a la pesca y a la acuicultura... ...que no pase por intermediarios, oficinas, directores... ...ni burocracia. Así que anuncio la creación del Fondo Pesquero y Acuícola Nacional... ...con 300 millones de bolívares de capital de arranque... ...y 10 millones de dólares... ...un fondo directo financiero de la pesca y de la acuicultura... ...impulsando... ¡Fuerza! Así es. Miren, nosotros, mujer, te amo también. Nosotros estamos en medio de las dificultades. Una vez más Venezuela está a la vanguardia del pensamiento económico del mundo. Ya Europa, hace unos días atrás, a través del presidente del Banco Central Europeo... ...reconoció el fracaso del modelo que le estaban imponiendo neoliberal... ...llamado el modelo del austericidio. Ya Europa lo reconoció. Y pusieron las tasas de interés en 0%. E inclusive dijeron que van a empezar a utilizar algo llamado como... ...tasas de interés negativa... ...para que todo el dinero de la banca europea y mundial... ...vaya a invertirse en una economía productiva. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Fíjense ustedes, esto es muy importante. Entender qué pasa en el mundo y qué pasa en Venezuela. Y cómo nosotros ya llevamos dos pasos adelante... ...en las previsiones del pensamiento económico. Europa está diciendo... ...que en los últimos años se impuso un modelo de economía ficticia y real. Basado en el crecimiento de los papeles especulativos... ...y no de la economía real, industrial... ...para producir más zapatos, más ropa, más comida, más bienes y servicios. Sino que la burguesía europea comenzó a jugar con papeles. Papel para acá, papel para allá. Y empezaron a acumular su riqueza a partir de papeles. Y eso generó tremendo desempleo... ...generó el aumento de la pobreza... ...y generó algo muy peligroso para los años futuros. Algo muy peligroso. Que es que la sociedad va desplazándose hacia un modelo... ...parásito de funcionamiento y no productivo. Pero además ellos están cuestionando... ...están cuestionando que el único sector que crece... ...es el sector de alta tecnología. Y no sé, nadie ha inventado... ...que los teléfonos... ...celulares... ...de alta tecnología se puedan comer. Levante la mano quien se haya comido un teléfono celular. O se haya comido una computadora. O se haya comido un robot. Entonces fíjense, los dos motores de la economía... ...que ellos impusieron... ...y con planes de austeridad absoluta... ...sin gasto e inversión... ...en educación, en salud, privatizaron todo. El desempleo, por ejemplo, en España... ...ronda el 28%. Y el desempleo juvenil en 54%. En España... ...no nos vengan con cuento la derecha española. En los últimos cinco años... ...han botado de su casa a 600.000 familias. Es como de que llegaran a la casa de ustedes... ...un banco. Primero el banco, el capital... ...y después... ...más nadie. Frente a la necesidad humana... ...y el capital, ha privado el capital... ...que es lo que quiere la derecha en Venezuela. Esto yo se los digo porque es muy importante... ...el desarrollo del pensamiento económico. Venezuela estuvo a la vanguardia hace 20 años... ...la revolución bolivariana... ...y dijo con tiempo... ...hay que superar el neoliberalismo... ...y al Fondo Monetario Internacional. Ya basta de privatizaciones. Ya basta de desinversión. Ya basta de congelamiento de las pensiones, salarios. Ya basta de privatizar la educación. Dijo Venezuela hace 20 años. Y tuvimos razón. Si no estuviéramos en una tragedia total en nuestro país. Ahora estamos diciendo... ...lo que Europa está diciendo... ...después de nosotros. Ya basta de planes de austeridad. Ya basta de privatización... ...y ya basta de una economía ficticia, no productiva. En el caso nuestro... ...ya basta de una economía dependiente del petróleo... ...de la renta petrolera. Tenemos que construir una economía sobre motores reales. Producir los zapatos que nos ponemos... ...la camisa, el pantalón... ...la comida que llevamos a la mesa de la casa. Producir todo en Venezuela. Todo. Para eso es la agenda económica bolivariana. Los 14 motores. Y el tremendo esfuerzo que estamos haciendo. ¿Qué va a ser fácil? Yo no digo que va a ser fácil. Quien le venga a ustedes a decir... ...no, que esto es así, así... ...les está mintiendo. Es un esfuerzo... ...articulado... ...con un gobierno honesto... ...con un gobierno luchador... ...con un gobierno encabezado... ...por un revolucionario, hijo de Chávez... ...cabezado por mí, pues... ...hijo de Chávez, hijo de este pueblo... ...hijo de esta patria. Y cuando digo... ...en que me pides por ti, mujer... ...porque tú... ...y tú, hombre y mujer de la patria... ...están al frente cuando estoy yo... ...al frente de la patria. ¿Ustedes creen que el señor Alut representaría... ...a la gente buena de esta patria... ...a los trabajadores, a los pescadores... ...si llegara la presidencia de la república? Ahora se volvió loco. Allá ellos con su locura. No nos enganchemos con el odio y la división. Vamos a engancharnos con el trabajo... ...con el amor, con la productividad. Allá ellos con su locura... ...y acá nosotros con nuestro amor... ...con nuestro trabajo... ...con nuestra productividad. Ese es un mensaje central... ...que yo quería compartir hoy con ustedes. Así que... ...nosotros estamos ya conectados con el futuro... ...ya estamos conectados. Estos 14 motores... ...y todo lo que genera... ...en vida económica, social... ...la nueva estructura económica... ...de los 14 motores... ...la agenda económica... ...la agenda económica bolivariana... ...es el plan de la patria... ...para enfrentar la emergencia y la crisis. Esa es la verdad. Yo tengo aquí mi plan de la patria... ...que me dejó el comandante Chávez... ...y yo mismo hice la agenda económica... ...yo de puño y letra... ...estudiando el plan de la patria... ...el modelo constitucional... ...escuchando al pueblo... ...escuchando a los trabajadores... ...escuchando a los empresarios... ...y yo construí... ...la agenda económica bolivariana... ...los 14 motores. Y no la hice como un ejercicio académico... ...y la leo y ya... ...feliz, no. La hice como un compromiso... ...con ustedes. Y ese compromiso... ...lo estamos nosotros haciendo realidad... ...con todos estos eventos... ...con toda la activación... ...con todo el trabajo... ...hoy con la caravana de la sardina... ...que salió bella, mira... ...esa caravana de la sardina... ...ya va por los caminos de Venezuela... ...cuando usted se coma su sardinita... ...bien sabroso allá en Mérida... ...recuerde que es parte de los 14 motores... ...de la agenda económica bolivariana. Una sardina frita bien sabrosa... ...con una arepa... ...o con un pedazo de yuca... ...verdad, Mata Figueroa. ¿A ti te gusta la arepa o la yuca? Arepa. Ahí va la caravana... ...Mata Figueroa. Ahí va la caravana de la sardina... ...de los mares de Oriente. Gracias, Virgen del Valle. Vamos a darle una oración de agradecimiento a la Virgen del Valle... ...por sus bendiciones y su protección. Y vamos a proceder a juramentar... ...el Congreso de la Patria. Congreso de la Patria de los Pescadores... ...y Pescadoras. Aquí tengo pues... ...están los 33. ¿Dónde está la lista de los 33, por favor? Aquí están los 33 compatriotas, camaradas, hermanos... ...los voceros que voy a juramentar... ...es el Comité Nacional del Congreso de la Patria. Este Comité Nacional, promotor del Congreso de la Patria... ...de pescadores, pescadoras, acuicultores y acuicultoras... ...tienen que ponerse al frente de la organización... ...de un poderoso Congreso... ...de un poderoso Frente Unitario. Cero intriga, cero pelea entre nosotros... ...cero división, unión, unión y más unión... ...para tener patria de pescadores, patria de pescadoras. Ustedes, hermanos, que voy a juramentar... ...tienen que irse por toda la patria. ...a tocar las puertas... ...de cada comunidad... ...y a incorporarlo. Comité, Congreso de la Patria va a ser... ...instalado el 13 y 14 de abril. Y va a resumir, va a convocar... ...he convocado a todos los sectores... ...a la clase obrera venezolana... ...a la clase media... ...a los estudiantes... ...a la juventud... ...a las mujeres... ...a la sexodiversidad... ...a los campesinos, a las campesinas... ...a los profesionales de la patria... ...a los discapacitados y descapacitadas... ...todos los frentes de la patria... ...son más de 25 frentes... ...y estamos juramentando... ...los comités organizadores y promotores... ...de cada frente... ...y cada uno tiene que... ...solidificarse de los militares... ...en situación de reserva activa... ...frente de la patria de los militares... ...en situación de reserva activa... ...para seguir la revolución militar... ...profundizarla... ...son como afluentes pues... ...el Orinoco cuando uno ya lo ve gigante... ...como el padre Río... ...logró ser Orinoco... ...porque recibió... ...en sus aguas... ...y abrió los brazos a todos los afluentes... ...Ríos, Riachuelos... ...todos los ríos... ...así yo estoy convocando... ...todos los afluentes del amor nacional... ...de las fuerzas sociales... ...para instalar el 13 y 14 de abril... ...el Congreso de la Patria... ...y de allí arranca... ...de allí arranca... ...una nueva etapa de la revolución bolivariana... ...de la mano de quién... ...de la mano de los líderes... ...y las lideresas del pueblo... ...de los hombres de a pie... ...de abajo hacia arriba... ...una revolución social... ...dentro de la revolución política... ...todo esto hay que explicarlo... ...hermanos y hermanas... ...todo hay que explicarlo... ...Congreso de la Patria... ...es un nuevo... ...y poderoso instrumento... ...para el nuevo bloque histórico... ...la nueva alianza histórica... ...para el surgimiento del nuevo liderazgo... ...por eso íbamos a juramentar... ...el Congreso de la Patria... ...de pescadores y pescadoras... ...y ustedes tienen que organizar... ...hasta el último pescador por allá... ...en el último riachuelo... ...de la última montaña... ...de la última comunidad... ...de punta a punta... ...del mar... ...caribeatlántico venezolano... ...y de todos los ríos... ...y los acuicultores... ...miren ese mar hermoso... ...todos los pescadores... ...yo convoco a todas las pescadoras... ...todas las comunidades... ...al Congreso de la Patria... ...y he convocado... ...escúchenme bien... ...el primero de abril... ...al 30 de abril... ...oído... ...del primero... ...al 30 de abril... ...arranca... ...la jornada nacional... ...de inscripción... ...y carnetización... ...de todos los hombres y mujeres... ...que nos consideramos patriotas... ...bolivarianos y chavistas... ...y nos inscribimos... ...en el Congreso de la Patria... ...ustedes van a participar... ...en esa jornada... ...ustedes están de acuerdo... ...que tengamos un carnet... ...que nos identifique... ...como bolivarianos... ...patriotas y chavistas... ...yo quiero que todos... ...y todas... ...millones, millones... ...y a ellos les gusta... ...la derecha que yo diga... ...y millones... ...yo quiero que... ...vayamos a esa jornada... ...hay compañeros que han criticado esto... ...está bien... ...válida su crítica... ...pero yo lo que estoy convocando es... ...a un nivel superior... ...de fuerza de unidad... ...y yo estoy seguro... ...que el pueblo... ...con estos niveles... ...de coordinación... ...que vamos a tener... ...ay Dios mío... ...yo tengo una estrategia... ...y sepa dónde voy... ...y el Congreso de la Patria... ...y los millones... ...de hombres y mujeres... ...que se van a inscribir... ...vamos a llevarlos... ...hacia un estado superior... ...de la revolución... ...como ha dicho Leonor... ...hacia nuevas victorias... ...a la construcción... ...de la nueva mayoría social... ...de la nueva mayoría política... ...con nuevos métodos... ...un sabio... ...Albert Einstein... ...nació un día como hoy también... ...día de sabios... ...Albert Einstein decía... ...no puedes pretender... ...cambiar las cosas... ...si sigues haciendo siempre lo mismo... ...si sigues haciendo siempre lo mismo... ...tendrán los mismos resultados... ...así que tenemos que hacer... ...un gran cambio del país... ...una gran revolución... ...dentro de la revolución... ...Congreso de la Patria... ...gran instrumento de la revolución... ...así que vamos a proceder... ...a instalar... ...y ustedes asumen con mirada... ...espíritu unitario... ...disciplina... ...sacrificio... ...capacidad de trabajo... ...las tareas del comité promotor... ...del Congreso de la Patria de Pescadores y Pescadoras... ...que tiene que ser un poderoso instrumento... ...fíjense ustedes... ...hemos seleccionado este primer comité... ...son 33 compañeros... ...pero pueden ser 100... ...todo el que se quiera incorporar... ...e irse por el país a organizar... ...bienvenido... ...pues no le cerremos la puerta a nadie... ...están convocados... ...el Consejo Presidencial de Pescadores y Pescadoras... ...el Frente Nacional de Pescadores Simón Bolívar... ...el Consejo Nacional de Pescadores... ...compa... ...y pescadoras artesanales del país... ...todos pues... ...a asumir las tareas... ...del Congreso de la Patria... ...vamos a proceder pues... ...los voy a juramentar a todos y todas pues... ...dónde están... ...comité promotor del Congreso de la Patria... ...bueno vamos a repetir todo... ...en nombre de nuestro gran mariscal de Ayacucho... ...su espíritu inmortal... ...en nombre del espíritu inmortal de Simón Bolívar... ...de Hugo Chávez... ...y en nombre de las grandes tareas... ...que nos demanda nuestra patria... ...vamos a proceder... ...juro... ...en nombre del espíritu inmortal de los libertadores... ...en nombre del espíritu inmortal de los libertadores... ...juro... ...en nombre del legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez... ...en nombre del legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez... ...juro... ...en nombre del compromiso con nuestra patria y con nuestros hijos e hijas... ...en nombre del compromiso con nuestra patria y con nuestros hijos e hijas... ...que asumo la organización... ...que asumo la organización... ...del Congreso de la Patria... ...de los pescadores y pescadoras... ...con un espíritu unitario... ...integrador... ...que permita... ...que todas las comunidades de pescadores y pescadoras... ...se sumen con su fuerza... ...se sumen con su capacidad de trabajo... ...al Congreso de la Patria... ...así lo juro... ...en nombre de Bolívar... ...en nombre de Sucre... ...en nombre de Chávez... ...en nombre de la patria... Vayan por los caminos, pues. Vayan por los caminos. Vayan por los mares. Vayan por los ríos. Quedan ustedes establecidos como Comité Promotor de Pescadores y Pescadoras de la Patria. Felicidades. Adelante. Y ahora, para despedir este evento tan hermoso, en el Día del Pescador, de la Pescadora, decretada por el Comandante Chávez hace siete años, vamos a terminar como empezamos. Con la alegría del verso y de la música de los mares de Oriente. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Muchas gracias, hermanos. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.